Les voy a contar un poquito de qué se trata esta obra. No tiene que ver con los fondos del Plan Marqués, que nos tiene acostumbrados en este último trimestre a inaugurar prácticamente todos los meses una obra, que no es poca cosa, menos en este contexto de pandemia, como siempre lo dice el Intendente. Pero seguimos continuando con estas obras que tienen que ver con poner en valor los espacios públicos, los que usa fundamentalmente la familia, los distintos vecinos, y también aquellos visitantes que de grata forma, cada vez que nos cruzamos con algunos, se ven sorprendidos de cómo ha cambiado Bolsón en estos últimos 5 años. Y que vamos a seguir en ese camino y con esa impronta que marca el Intendente, que es no solamente poner en valor los espacios públicos, sino también llevarles obras de infraestructura a los distintos barrios que han estado postergados durante muchísimo tiempo. Esta no es la excepción y tiene que ver con esto que nos marca y el Intendente permanentemente nos conduce a comprometernos a seguir dándole respuestas a los vecinos. Obviamente que hay obras que son más costosas, tenemos obras de menor envergadura y obras de mayor envergadura. En realidad tenemos obras de todo tipo y eso es lo que nos caracteriza. Hemos, en este transcurso de la primera gestión y del primer inicio de la segunda, estamos superando las 300 obras. Obras que tienen que ver con servicios, que es fundamental, y que esta segunda gestión tiene como característica esa parte, fundamentalmente las obras de agua, las obras eléctricas. Ahora a esta hora tenía solamente 4 luminarias de una iluminación tradicional de sistema de sodio de 150. Pudimos con un esfuerzo volcar recursos propios del municipio, por eso les dije, no tiene nada que ver con el plan Marqués, sino con una decisión del Intendente de volcar este recurso y poner en valor este espacio, que es uno de los pocos céntricos que nos quedaba. Ahora también visitamos en el día de hoy con el Intendente la puesta en valor del espacio de la biblioteca, la biblioteca Camargo, el espacio se llama así, la plaza. Bueno, nos quedaba esto. Esta obra tiene hoy, a partir de hoy que lo va a inaugurar el Intendente, 8 luminarias periféricas, 2 por cada extremo, con luminarias dobles, a 9 metros de altura y también a 450, que son las que estamos viendo acá enfrente de ustedes. Después tenemos 4 luminarias más internas, a 450 metros, de 190 LED, y bueno, lo que les digo siempre, cada vez que me toca una oportunidad de manifestarles, esto genera ahorro energético, genera también condiciones de seguridad, por supuesto. 350 metros de sanjeo, han participado empresas y también han participado el empleado municipal, que es un recurso importantísimo para nosotros porque pudimos dotarlo también en esta gestión de infraestructura, como es el camión, que no lo teníamos, que tiene una hidrogrúa, una pluma para trabajar en altura, que los empleados tienen condiciones de seguridad también para poder llevar adelante su trabajo. Los 350 metros están a 0,70 centímetros de cable subterráneo, con una malla de seguridad, cada una de las columnas tiene un fusible y tienen obviamente una cabalina compuesta de tierra. O sea, reúne todas las condiciones de seguridad y técnicas para que cualquier vecino pueda venir a acercarse a la plaza y estar cubierto y obviamente no sufrir ningún daño. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra al Intendente. Buenas noches por acompañarnos. Muy buenas noches. Realmente un placer poder encontrarnos en una nueva inauguración. Siempre lo comentamos, siempre lo decimos, mejor dicho, no hay parte más linda de la gestión o parte más linda de la función que la que no sea la de inaugurar algún tipo de obra que mejore la calidad de vida de los vecinos. Así que agradecer la presencia del Presidente del Consejo Liberante, Fabián Rudolf, agradecer la presencia de la concejal, Eugenia Carrizo, funcionarios municipales, vecinos de la plaza y también funcionarios, doble función, cumplen en este caso algunas personas de aquí de la periferia de la plaza. Poder inaugurarla hoy también significa poder avanzar con este corredor seguro, un espacio público es un lugar de encuentro, un lugar donde la familia se reúne, un lugar donde los chicos pueden jugar, hacerlo con una iluminación adecuada, brinda seguridad, brinda también un circuito turístico y pone de pie a nuestra ciudad que era nuestro gran y único objetivo de gestión. En un momento difícil inyectar a la economía fondos, poder inaugurar obras, cinco obras inauguramos esta semana, mañana tenemos la última de la semana, la número 6, es realmente para destacar, para agradecer a todos los vecinos del Bolsón que aportan y apuestan a esta gestión, apuestan a mejorar su calidad de vida, que se enorgullecen en cada temporada como ha sido en esta última, que viene el turista, que ve el Bolsón cambiado, que lo ve más seguro, que lo ve más lindo, que lo ve con un orden, todo esto para nosotros es el gran objetivo de la política, nos vinculamos desde ese lugar, desde el lugar de mejorar la calidad de vida de los vecinos como decíamos, nos vinculamos con los vecinos a través de todo esto que se va generando y de ese orgullo que compartimos con ellos mismos que es el orgullo de ser vecino del Bolsón, que es el orgullo de tener una ciudad más ordenada y más limpia, que es el orgullo de tener las cuentas equilibradas y que es el orgullo de seguir para adelante y mirar un futuro que seguramente será mucho mejor. Muchísimas gracias. Uno, dos, uno y tres, vamos, a ver. Gracias. 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 Gracias.